Con el objetivo de generar y promover negocios exitosos, la feria más importante del occidente boliviano, Expoteco 2016, invita al ciclo de conferencias de la rueda de negocios. Martes 25 de octubre, tema, participación en ferias y rueda de negocios. Miércoles 26 de octubre, tema, elaboración de ficha técnica de productos y test de productos. Jueves 27 de octubre, tema, atención al cliente y comunicación. Expone, la licenciada María Cristina Campos Rosales. Ciclo de conferencias de la rueda de negocios, Expoteco 2016, 25, 26 y 27 de octubre, a horas 19, en el Centro de Convenciones de la Facultad Nacional de Ingeniería. Informes 52 61 61 4.